¡Suscríbete al canal! Una leche evaporada carnation clave Cajeta de su preferencia y la cantidad suficiente Una cucharada de vainilla Y por último serán 6 huevos Y el procedimiento es el siguiente Lo primero que vamos a hacer es abrir el molde Con cajeta Se lo vamos a ir esparciendo Por todo el molde Todo, todo, todas las orillas Todo el molde Así hasta forrarlo todo Aquí ya lo tengo terminado Ocupé la mitad de lo que es el molde Esta es una flanera o fiambrera Y aquí es donde vamos a hacer el siguiente procedimiento Ya que está listo nuestro molde con la cajeta Lo que vamos a hacer es licuar todos estos ingredientes muy bien Ya que lo tenemos licuado lo que voy a hacer es vaciarlo a la cajeta Con cuidado Lo vaciamos totalmente Y lo vamos a tapar con un papel aluminio Para que a la hora de que nos vamos a meter a la olla express No se introduzca en la olla Le ponemos papel aluminio Para que selle mejor la tapadera Entonces ahora lo que vamos a hacer es meterla a una olla express Por la aproximadamente una hora Si ustedes quieren hacerlo en el horno También es aproximadamente una hora Aquí ya lo metí a la olla express Ya lo tengo ahorita a fuego alto A todo lo que es la flama Y le puse agua hasta la mitad más o menos del molde De este molde Entonces ahora lo que voy a hacer es taparlo Ponerle la válvula Y en cuanto suene la válvula Voy a contar lo que son los La hora O aproximadamente 50 minutos Aquí ya está el flan Después de que sonó la válvula Espere aproximadamente 45 minutos Entonces lo saqué Espera a que se enfriara Lo saqué Y en este pedacito fue donde le hice Y ya salió Voy a hacer un poquito para acá Fueron 45 minutos lo que lo dejé en total Y ahora lo que vamos a hacer es esperar A que se enfríe un poco Así destapado Y aproximadamente unos 15 minutos Y después ya lo desmoldamos Aquí ya tenemos el flan Ya lo desmoldé Y esta fue la forma en que me gustó para adornarlo Ustedes lo pueden adornar como quieran En un momento lo voy a partir Se los quise mostrar así para que lo vieron En un momento les muestro como se ve Pero así quería que vieran Como era la presentación Así es como lo adorné Ya no me alcanzaron las cerezas Por eso no me alcancé a adornar hasta atrás Pero así un poquito de azul Como adornado Bueno espero les guste Lo compartan si es que les gusta En cualquiera de sus redes sociales Lo preparen Y si lo llegan a preparar Me regalen su foto en Facebook Bueno espero les guste Nos vemos hasta la próxima Que estén muy bien Adiós Adiós Adiós